Encuentro una caja fuerte con premio. Muy buenas. A continuación os enseño dónde encontrar una caja fuerte abandonada, con un tesoro en su interior y que hay tres pepitas de oro. Que nos va a venir muy bien el dinero cuando la canjeemos al perista. Está en un lugar bastante remoto, prácticamente al oeste del mapa de Red Dead Redemption Dogs, al límite del mismo. Veremos una carroza destruida y deteriorada al lado de un río y la tendremos tirada en el suelo. Así que no dudéis en coger el botín. El lugar exacto os lo dejo. Os voy a desplegar el mapa. Aquí lo tenéis, al oeste de Straubberry. Ya os digo, prácticamente al límite del mapa y eso es todo. Pues muchas gracias por ver el vídeo. Y os recuerdo que tengo más de 80 con lugares, objetos, personas y armas singulares del extenso mundo de Red Dead Redemption 2. Para disfrutarlo suscribiros a mi canal. O seguirme en mi cuenta de Instagram, FranzamoraGains. Un saludo.